Hola, mi nombre es Adonai Cortés y nosotros somos parte del equipo Cuauhtémoc IPN. Un equipo del ECIMITOCOMAM conformado por varias carreras, entre ellas Ingeniería en Telemática, en Mecatrónica, en Mecánica y en Aeronáutica. Nosotros somos un equipo que se encarga de desarrollar picos satélites tipo CANSAT y tipo ROVER. Nosotros participamos en competencias nacionales e internacionales. Nuestro más reciente logro fue el haber obtenido dos primeros lugares en la categoría de carga útil y nanosatélites. Además de una mención honorífica de espíritu de equipo. Actualmente seguimos trabajando en proyectos de nivel nacional e internacional. Por ello, si tú eres un estudiante de nuestra institución, puedes acercarte con nosotros al Laboratorio de Pruebas e Integración Aeroespacial en ECIMITOCOMAM para unirte a Cuauhtémoc. Además de eso, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cuauhtémoc IPN para seguir poniendo la técnica al servicio de la patria. ¡Hueloom!